Ahora, convengamos que las cosas en Brasil andan de mal para peor. O sea, Brasil tiene una política económica que está pensada en función de cortado de inflación. La meta es bajar la inflación al 6%, ¿ok? O por debajo del 6%. Bajar la inflación al 6% y cualquiera sea un resultado sobre los sectores reales. Entonces, nuestra política es los objetivos en materia real y tratar de contener el proceso inflacionario. Pero es bastante diferente la sinestría que hay entre ambas políticas económicas. No se puede mirar. Esta es una vieja cuestión de la actividad económica. O sea, para el modelo de mercado, el objetivo es bajar los precios. Si para bajar los precios tengo que recortar la mitad de gastos públicos, tengo que bajar los salarios, tengo que hacer todas las cosas que se acabaron, bueno, las consecuencias. Las consecuencias no deseadas, pero consecuencias. Nosotros estamos planteando las cosas exactamente al revés. La meta es el crecimiento. Y vamos a crecer este año cuando no deberíamos crecer por la tendencia natural, porque vamos a resignar los objetivos en materia de ese libro fiscal, como decía el principio. Si hay una sinestría, la política es muy importante. Ahora, convengamos que no se le están dando los resultados, pero con una meta de 6% de inflación, la verdad, tienen ya casi 9 puntos de inflación. Para contener la inflación, ¿cuál es el mecanismo que privilegia? La tasa de interés. Con lo cual, con una inflación proyectada del 6%, que al final va a ser del 9%, la tasa de interés es casi el 14%. Una tasa de interés real fuertemente positiva. Con tasas reales tan fuertemente positivas, se cae la producción interna. Y por eso, el producto bruto, la producción interna cae casi 6 puntos. O sea, nosotros nos preocupamos mucho porque la producción industrial de la Argentina lleva 21 meses con tasas ligeramente negativas, pero Brasil lleva más de 21 meses a 6%, y con una balanza comercial mucho más negativa que la de la Argentina. No es que es el mal de muchos consuelos de tontos, pero algo está pasando en la economía de Brasil que contradice el objetivo de la política económica y paga todos los costos de esa política económica. ¿Se entiende? O sea, han elegido una política económica que ajusten y así lo manifestó públicamente la presidencia de Rosel. Con lo cual, los medios de Brasil no han dejado de creerles, pero han tomado objetivamente la decisión del ajuste, paga todos los costos del ajuste, y el ajuste solo que genera recesión y más inversión. Es así, ya a cuatro años vista, ellos tendrían que revisar esos criterios. Pero bueno. Ahora, vamos ya acercándonos un poco más al tema de... Algunos amigos que están acá ya lo vieron en este gráfico y me han dado una otra charla, pero me hacen bien interesante, porque muestra la diferencia de estrategia que tuvo la Argentina durante estos últimos 12 años con respecto al resto del mundo. Este cuadro muestra cómo creció la productividad en los países avanzados, fuertemente, sobre todo a partir de 1993, cuando madura totalmente esos criterios del mercado que plantaron Reagan y Churchill, ¿no? La economía de mercado. La economía de mercado significa un crecimiento muy fuerte de la productividad, genera un crecimiento muy fuerte de la productividad, la aplicación de innovaciones tecnológicas que las requieren para evitar que toda la industria no se le vea la China. Entonces imponen innovaciones tecnológicas y las sustentan con el gasto militar, con la acción pública, etc. Pero, pero, no pasa lo mismo con la regulación del trabajo, porque son las niñas en distintos países, Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido. O sea, hay una brecha creciente entre el crecimiento de la productividad del conjunto de los países desarrollados y el crecimiento de las regulaciones. Ahora, ¿qué pasaba? Hasta más o menos el 2007, esta brecha se cubría con crédito. Tome un crédito, compras una casa, le doy más para un auto, y compras muebles todos nuevos, entonces me lo paga a 30 y llevo a la crisis de las subplanes. Entonces, esto no se veía, esta brecha creciente entre productividad de la economía y de una de las acciones que se le pagaba a los trabajadores, no se veía en tanto el crédito cubría la brecha. ¿Ok? Ahora, cuando se cayó la estantería, miren el derrumpe de los salarios, ¿dónde están los salarios en estos países? Ni hablar del empleo. España, pero realmente no está haciendo el empleo, el 27%, y los otros más o menos por ahí andan. Ahora, veamos, creo que, ojalá sea como yo lo digo, ¿no? No, acá está. Acá está, el caso de Argentina. En el caso de Argentina, los salarios, a partir de, 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 de la etapa terminada más o menos en 2005, los salarios crecen, no es conocido, se genera, esa es la convención del colectivo, digamos, los salarios crecen por arriba de la productividad. Y esto, esta brecha, es la que permite que la gente esté tranquila y consumida y demás. Pero, la compra que tiene es que el crecimiento de la productividad es muy lenta. La economía es que la productividad es el 20% de la productividad de Estados Unidos. Me parece que, tanto una cosa como la otra no son sustentables a lo largo plazo. Ya, este, este dato, ¿dónde está? No, perdón. Ahora, ya este dato, explotó, pero, si tomamos, no, no le encuentro la vuelta de nada. Ah, pues está acá. Acá. Si tomamos, este, sobre todo lo que, si le agregamos en 2015, donde se están pactando convenciones colectivas muy elevadas, y la productividad no muestra el signo de corregirse, vamos a llevar una situación donde esto se va a fumar en alguna medida de inflación. Este es, creo yo, el dilema principal que tenemos, porque todos queremos que los salarios sean permitidos a la gente, se involucranse bien y demás, pero la productividad de la economía no crece. No es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad del modelo de, este, que se combina el criterio multinacional, con respecto a los salarios, si lo miramos en el largo plazo, este es un largo plazo que lo miraron en todo el mundo, y eso es casi una vergüenza repetirlo, pero es realmente muy atractivo. Si uno ve la evolución de los salarios en la Argentina desde el año 40, previo al ascenso del peronismo, que es este gris, que es este gris que vemos acá. Con el derrumbe que ocurrió en los 90, que es lo que estamos viendo acá, los salarios reales actuales en la Argentina son más altos que en la mejor época del pro-peronismo. Reales, ¿eh? Salarios reales. Ahora, llega un punto en que más incremento del salario real, porque el salario real tiene dos secciones importantes en este gobierno. En el periodo que va entre 2005, este tramo, se estacionaron y el producto andaba por acá arriba, o sea, hubo una, hubo un periodo que arregla, más o menos, en el periodo de 2009, en que el salario se empieza a caer atrasado. Pero ahora, en 2014, en 2015 se ha compensado fuertemente. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso inflacionario en torno al 24 o 25%, que no es solo la cifra del IDEX, si usted toma la cifra de la Ciudad de Buenos Aires, la cifra de San Luis, o sea, Instituto de Estadística Bueno en el país, a veces dirá que la inflación de este año va a estar en torno al 24 o 25%, que es alta, pero los justos salarios están notablemente por encima. Para que eso sea sustentable, el problema tiene que recuperar fuertemente la productividad. No hay secreto en esta materia. Para recuperar fuertemente la productividad, tiene que haber inversión. Para que haya inversión en este momento, los que invierten, tienen que estar dispuestos a aceptar una tasa de beneficio inferior a la soñada. ¿Ok? O sea, si yo quiero continuar los proyectos de IPF hoy por hoy, como lo están haciendo, la tasa pensada originalmente para los proyectos, la tasa de retorno, originalmente pensada en el 15%, ya se está pensando en torno al 13%. Y se sabe que con una tasa de retorno de la inversión en torno al 9% o al 11%, todavía los proyectos son rentables. Entonces, ¿qué está esperando el capital de San Diego para venir a invertir acá? Cuando tiene una tasa de interés por la plata que tomen de 2 puntos, un punto de interés. No quieren correr el riesgo de invertir en un proyecto con una rentabilidad de 10, 11, 12 puntos. Entonces, ¿y qué racionalidad? ¿En qué medida no podemos hacer depender el desarrollo industrial de esa racionalidad del mercado? Porque si yo tengo que tomar una decisión, digo, bueno, ¿cuánto me cuesta el capital? Bueno, ¿cuánto es el rendimiento del proyecto? Yo voy a tener que esperar varios años para que se salga, pero no puedo calcular el valor actual de San Diego, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la tasa de rentabilidad compatible con el mercado para que volvamos al mundo como quiere Broda de compañía? Esa es la pregunta crucial. Bueno, ¿qué tasa de rentabilidad tiene el inversor que venga para venir? Que no es la única condición, hay otras condiciones. Bueno, eso, para los que creen que salimos del pozo de la industria, el estado estacional de la industria, por la vía del mercado. Este es un cuadrito muy lindo porque creo que, lo saqué de una revista, por supuesto, no se me ocurre a mí, es un estudio sobre los componentes electrónicos, pero se puede aplicar a cualquier de los entornos. La empresa multinacional, ¿cómo coloca la plata? Porque esto me da una respuesta a si yo quiero saber qué puedo esperar de las multinacionales para que me ayuden a superar la restricción externa mediante la infravisión. Va a colocar donde el margen es muy alto las tareas más sofisticadas. A ver, ustedes conozcan un poco la teoría de intercambio y el sugar, ¿no? Yo voy a intercambiar un valor muy alto que me da un técnico de la costa oeste de Estados Unidos por el rendimiento que le voy a sacar al tipo. ¿No es cierto? El valor trabajo, para decirlo en términos que todos entendemos, del hombre este que está trabajando en el Berge, en la universidad, es muy alto. Yo le voy a pagar, pese a que le pago un buen sueldo, más o menos que se va a trabajar. Por lo tanto, yo voy a quedar con la renta. ¿Ok? Mejor dicho, el valor de cambio del tipo que me inventa un nuevo soft para la computación es muy alto, mucho más que su valor de trabajo. Yo, y me quedo con el valor de cambio, con el freya entre el valor de trabajo y el valor de cambio. O sea, no se ha inventado nada novedoso en esta materia. Ahora, ¿qué pasa con el tipo que está acá abajo, que es el que está trabajando, armando componentes en Volcano Freso o en Iberia? Ese tipo cobra muy poco salario y produce masivamente. Entonces, la producción masiva que los componentes da poco en este lado que al pobre hombre que trabaja en el armado, en la fichita esa, le pago monedas. Entonces, yo tengo una renta grande en el sector de antiinteligencia, tengo una renta global alta también en el sector de armado donde el costo armador es nulo, muy bajo. Y después, en otros casos, como en los servicios post-venta, tengo elevada rentabilidad, que es la rentabilidad de Fravenga o de cualquiera de esos tipos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer Repsol, por ejemplo? Bueno, acá tiene un sector muy atractivo que es, por ejemplo, las estaciones de servicio. Invierto en estaciones de servicio, la renta que saco de las estaciones de servicio la meto en lugares donde es virtualmente nulo el costo de trabajo o el costo de comprar una concesión por plan. Y voy a, o la voy a invertir en investigación y desarrollo en el centro del sistema. O sea, este sector de margen reducido y este sector de comercialización me da la renta que yo voy a invertir en inversión y desarrollo y darle otra vuelta al circuito de margen de trabajo. En ese caso, si soy un fabricante de automóviles, bueno, las partes del automóvil las voy a hacer, qué sé yo, en China. El diseño de un nuevo modelo de automóvil más seguro que yo lo voy a hacer en Dioces o en Detroit. La producción de los componentes probablemente las voy a hacer en México o en la Argentina porque ya hay cierta capacidad de mano de obra. La parte que reta del auto la parte más sencilla la voy a hacer en un país donde no hay recursos en salarios. Y voy a tener una estructura de terminación y ventas y de postventas por ejemplo en la Argentina bien desarrollada. La que tenía toda una tradición desde los años 30 como vino acá la Argentina de postventa y de servicios para un mercado muy ansioso porque no todo vive. Ahora, en eso que nos tocaría a nosotros bueno, está en la postventa y en la producción de algunos componentes y todo lo más lo importamos y la renta se la lleva a la fábrica de automóviles la renta consecuencia de todo este proceso y eso pasa en todos los sectores con el petróleo con la petroquímica y demás. Por ejemplo la petroquímica la petroquímica se apropia de una empresa estatal que era Petroquímica Valla Blanca recibe el petróleo o el gas pero subsidiado de la gente tiene todas las redes de comercialización de productos de plástico muy importantes en la Argentina la renta conjunta es subsidio al gas haber comprado por monedas por chiloras una super emprendimiento en Bahía Blanca que es el CERN y un margen que ha dado por el comercio ¿qué hago con toda esa renta? y invierto en Brasil donde tengo una filial de Petroquímica que tiene muy bajo salario así que por lo tanto me conviene producir renta en la Argentina con la combinación de subsidios más infraestructuras gratuitas ta 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 y la inversión la compra en Brasil a los tipos que están acá en el mercado petroquímico que son los de términos de subventas los tengo agarrados de ya saben de dónde porque el único tipo que produce semiproductos de plástico como se llama soy yo yo quiero por una fabricita de bolsa de supermercado y no quiero ir al pie de la Uquémica que es el único que me provee y ahí viene el prestor se le comina a cálculo un precio o otro entonces en ese contexto que es el contexto que generó un mercado de los 90 cómo hacemos para plantear un sector industrial que sirva efectivamente al desarrollo porque esto es lo único que me genera más importaciones y en todo caso estoy atendiendo el consumo de sectores gastos, ingresos de la sociedad que no sé por qué tiene que preocuparnos tanto bueno en ese contexto como este es el panorama de la no termina la conferencia pero digamos los paros son dos partes ¿cómo planotear? porque además hay un problema que se mete que yo no me gustó cuando estaba en planificación uno dice bueno voy a desarrollar una industria porque hay vieja industria y no hay industria los paradigmas de la vieja industria que ha sido objeto de tantas críticas y que si uno recuerda las historias en torno a la privatización del sistema cero y negocio con eso lo menos que le podría pedir a Té Chingue que orientara su formación de capital hacia el desarrollo de un sector metamecánico más dinámico pero entonces solamente una anécdota en las últimas etapas de soviza estatal se instale un tren de rieles entonces esa es una paradoja los rieles eran de primera calidad pero el frocarlín no quería comprar rieles porque estábamos comprando los rieles ingleses y soviza empezó a tratar no le quería vender el frocarlín pero el frocarlín no pagaba esa era la realidad entonces cuando se privatiza la empresa lo primero que se vende es el tren de rieles tengo por acá el número de los que importamos este año de rieles creo que lo encuentro no quiero aceptar el tiempo no, no lo tengo pero son 24 millones de dólares de importación de rieles que se puede reproducir internamente y ese problema se ve en todos los sectores o sea junto con la privatización también se vendió o sea mal vendió una fábrica de chapa ancha que estaba encajonada en San Nicolás ¿por qué estaba encajonada? porque a las industrias automotrices no les conviene comprar chapa ancha local que es la del techo de los autos porque en este modelo que les mostré un ratito la chapa de los autos es fabricante no en compra entonces es necesario entender con toda crudeza que es muy complicado desenvolver un proceso de integración industrial si quienes lo lideran no están convencidos de la conveniencia de superar la restricción externa por la vía de destrucción de importaciones en algunos sectores como los de la tecnología de punta las que tienen los problemas son motorios pero no alcanza con eso y en otros sectores como les decía produce la salada a precios como los chinos porque en el momento no existe el salado entonces ese no creo que sea el modelo de industria compatible con nuestro proyecto con el medio en el medio de ese paquete que se sándwichen todos estos conjuntos de empresas monopólicas y oligopólicas que son las que forman los precios que están en la raíz de migración ¿por qué? porque todo producto alimenticio lleva ojalá hasta todo producto alimenticio lleva contenidos o bases de plástico y esos son grandes monopolios que controlan los precios digamos volviendo a lo que decíamos ahora hace un rato el valor trabajo que produce por ejemplo el chambero no tiene que ver con el valor de cambio al cual está comercializando el producto Carrefour Carrefour se queda con toda la mitad y ese hay un intercambio desigual como hay intercambio desigual entre las naciones hay intercambio desigual entre las personas y entre los sectores entonces y ahora era lo que quería decir que me despide cuando uno encara un proyecto de este tipo de industrialización dice bueno tengo 20 proyectos básicos que creo que lo debería hacer tener 20 proyectos básicos sobre el escritorio del presidente y todos los días le pregunto a los responsables que está pasando ahora todos esos proyectos básicos petróleo petroquímica cirugia minería son proyectos de larga maduración por eso yo me metí tanto con la macro porque yo tengo que meter en el paquete de la macro proyectos que son de larga maduración que tardan 5 o 6 años en madurar yo no voy a tener autoabastecimiento petrolero hasta más allá del 21 o 22 siempre es cuando los privados se acompañen bueno entonces en ese periodo puede pasar muchas cosas pero yo en el momento cero decidí iniciar un proyecto ciberúrgico mientras desarrollo el proyecto tengo que seguir importando a cero de ellos estamos importando mil millones de dólares por año de acero mil millones de dólares que seguramente se lo importamos a una filial de este chip casi seguro o de asil 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 entonces ¿por qué? porque la casa matriz decido bueno que este tipo de acero laminado para la construcción lo traigo de Corea o de mi planta en la India que es el caso de asil ya que tiene no había pasado no tiene más bueno entonces supongamos que digamos se acabó la importación de acero de la India vamos a desarrollar una fábrica para producir acero eso fue ya los 4 o 5 años en el interior tengo que seguir importando acero o sea que desde el punto de vista de la ganancia de pago sigue pesando en el interín tengo que empezar a pagarme estos tipos surmesas utilidades y de esas cosas así en el interín por ahí la balanza de pago se me da vuelta porque los ojeros no quieren vender o se cayó la cosecha o porque Brasil se encabritó contra nuestra entonces tengo un proyecto en marcha empantanado en medio de presiones de balanza de pago feroces que lo llevan al diario de la nación decir ven por vendernos en estos proyectos para la única estamos con la vida o sea quien tenga la responsabilidad del desarrollo de estar muy convencido de que no hay desarrollo industrial a partir solamente de la ligera a partir de los de los desarrollos tecnológicos o a partir de explotar la gente que trabaja en los convencidos de la paternal hay que hacer un proyecto de problema que yo creo tiene que tener 20 proyectos básicos y además y además a esos proyectos elegirles un elevado componente nacional porque es muy un prioridad para él cosas terminadas que van a pesar también solo el balance de pago entonces creo que es un momento muy interesante que está viendo la Argentina yo creo que no hay desarrollo sin neutralización no hay industrialización si no es de carácter integral no es de carácter integral si además no tiene proveedores locales que se desarrollen en un contexto ferozmente internacional que lo debo mencionó antes que es que la industria está muy sobre ofertada con la crisis en Europa y con la revolución en China hay capacidad de uso de sobra con lo cual los cantos de China eran para qué te vas a meter en hacer una planta nueva de aluminio si lo podés traer a mitad de precio de China todo incluido en el momento en papel celopá eso pesa mucho sobre todo cuando el que está en el día a día en el Banco Central o en el Hacienda o en un lugar de esos ve que tiene que cerrar las cuentas a final de año que el desequilibrio fiscal no puede ser infinito que no puede invitar inmediatamente que mientras tanto está gastando un montón de plata en petróleo y demás y el PP está reinvirtiendo la totalidad de sus utilidades tuvo un acto importante el gobierno nacional cuando se compró la empresa y en los primeros pagos que iba a hacer porque muy simpáticamente los españoles habían dejado una cláusula trampa por la cual España se financiaba en el mercado internacional y tenía crédito casi limitado pero en cuanto la empresa fuera expropiada automáticamente se caía la trampera y tenía que ir al otro día a pagar y tuvo que la Argentina ir a pagar con los fondos del sistema previsional entonces la realidad es extremadamente más compleja de lo que está es extremadamente apasionante pero hay que pensar que así como uno ve que todo el mundo tiene una muy buena onda con YPF con Agorinha con IBAF con todas esas cosas hay que generar esa buena onda a partir del compromiso del Estado yo creo por otra parte que no podemos tener una cadena de empresas estatales que es un puesto de todo tenemos que llegar a asociaciones estratégicas con capitales que no es sencillo que no es sencillo digamos uno dice bueno tenemos los chinos pero los chinos cuidado son extremadamente exigentes a la hora de sobre todo en materia de contenido nacional de los productos entonces hay que haber gente con mucha expertise en esta materia con una entidad como puede ser el Banco de Nación o un Banco de Desarrollo que le ponga la espalda a estas cosas y ir viendo paso a paso pero a partir de saber qué quiere hacer queremos otra ciudadulca queremos otra ciudadulca queremos otra ciudadulca queremos más usinas hidroeléctricas cómo vamos a hacer el petróleo vamos a sacar más gas gas convencional gas convencional es muy complejo a nuestra madre se puede recorrer el que tiene una buena guía en Ushinova solamente con consignar un problema que también le perdieron una muchas gracias bueno nos vamos a tomar un tiempo para hacerle preguntas a nuestra parte